Tenemos las imágenes, Sebastián, del barrio 508 Viviendas, allí, ayer, a última hora, prácticamente a las 12.30, ahí está. Había sol, había sol en ese momento, hoy de golpe apareció nublado y con leobiznas, toda la maquinaria, toda la maquinaria para la satisfacción de los vecinos, hoy se tiene que haber avanzado bastante, ya a esta hora se tiene que haber avanzado más hacia el completar por lo menos una de las manos. Después, desde acá, desde ahí donde estamos viendo las montañas, no sé cuál va a ser el dibujo ahí, Darma, porque va a estar el bulevar, va a estar el bulevar, pero se va a hacer la otra parte de pavimento, no sé cómo será, para unirse, viste que ahí la otra parte va a quedar también con pavimentación, bulevar en el medio, seguramente va a quedar muy linda, distinto a la calle de los mil pozos en su tiempo. Hoy, hoy la posibilidad de que con un bulevar en el medio, lo que no sé es nada más cómo va a ser para unir allí, eso es la cuestión. Pero bueno, ya lo vamos a ver terminado. Claro, cuando avance la obra seguramente vamos a poder apreciar mejor. Poder apreciar cómo va a ser. Allí está la parte de los remises, taxis, ahí está el centro comercial. Es una zona muy, muy transitada. Ahí está la imagen del CPI, que va muchísimos pequeños, de distintas edades, allí 3, 4 años. Aquí, en esta parte, hacia el fondo, funcionó mucho tiempo escuela secundaria del barrio 508. Hoy, la verdad, no sé si está ocupado, y si no está ocupado, se está perdiendo un lugar con una importante cantidad de aulas. Si no estoy en lo cierto, por favor, ya saben que tienen nuestros mensajeros y nuestro WhatsApp, nuestro teléfono fijo para contarnos. Pero sí, no sé si está ocupado, y aulas, la rectoría de la escuela secundaria cuando funcionaba ahí, se preocupó en tratar de poblar con aulas, un terreno muy importante que tenía esa zona. Ahí continúa el trabajo del retiro de tierras y de piedras de esa zona, antes de la capa asfáltica. Esta es la parte que ya se hizo en la primera parte. Ayer, yo imagino que habrá quedado, esta parte nueva, tiene que haber quedado ya completa. Es un amplio lugar, un amplio lugar. Un pavimento que esperaban los vecinos hace mucho tiempo, mucho tiempo. Así que, ahí están los vecinos mirando también, observando. Y, más allá de la incomodidad que representa una serie de días, de no poder tener los autos, o tener que dejarlos en otros lados, pero va a ser en beneficio de todos. El resultado final es lo que tiene que importar. Exactamente. Lugar muy poblado, sobre todo esta vereda, se nota muy poblado de árboles. Es una zona con mucha cantidad de árboles. se puede observar ahí. Bueno, hacía falta esta pavimentación, las veredas amplias también. Ahí estaba llegando, a ver, a ver si estaba llegando el, la cementera. ¿Iba a ser? ¿O todavía no? No, parece que no todavía. Ahí estaba ya, sí. Ahí estaba ingresando. Linda zona, ¿viste? Poblado de muchos árboles. Buena vegetación. Ahí en el sector del barrio, ahí es la división del barrio 508, y se puede apreciar las primeras viviendas del barrio 255. Ahí queda muy cerca, para quienes van desde otros sectores, es el lugar donde, en el boulevard que se puede apreciar, donde están allá aquellos autos, es la calle donde se concretan los cursos, los cursos oficiales, de la categoría popular. Y es la categoría popular. Ahí entonces, esperando los trabajadores, para, no me puede quedar mucho tiempo. Podemos decir que es uno de los lugares más importantes de nuestro ciudadano. De... Por estar en cercanía de bomberos voluntarios, tener un CAPS, escuelas. Tiene la parroquia. La parroquia. Tienen funcionando el polideportivo, con mucha, mucha actividad, mucha actividad. Ahí muy cercano, muy cerquita, digamos, frente al poli. Está la escuela 227, que prácticamente, un millar de alumnos, turnos mañana y tarde. Y al costado, entre la escuela y lo que sería, a pocos metros, la comisaría segunda, está el Caperucita Roja, que es Escuela Jardín 29. También, con capacidad para muchos alumnos, dijimos el polideportivo, ahí desde, a ver, desde la práctica de fútbol, de salón, volei, zumba, todo, el gym, en sus distintas modalidades. Crossfit también se hace. ¿También hay? También hay. No me convencieron mucho con el Crossfit. Como una de las disciplinas. ¿No? No. Ya lo vemos después ahí, practicando Crossfit. Dicen que es muy duro. Sí, es muy duro. Es un entrenamiento que requiere mucha fuerza. Estar bien alimentado, anímicamente, creo que incluye muchas, muchas cuestiones. Pero, ya te digo, es una de las disciplinas que más fuerza ha tomado en estos tiempos. Bueno, ahí está, ahí va a descender, le estabas esperando, y no aparecía nunca el elemento que va a hacer que toda esta parte se pueda ver muy bien. El barrio, 508 viviendas, el CAP1, el CIPI1, se trabaja mucho en el CIPI1, se trabaja mucho. Ahí, varios días, está el doctor Ariel Caballero, que tiene que venir a visitarnos, tiene que venir a visitarnos para contarnos sobre el programa Claves para lograrlo, y todos los avances sobre la diabetes, tiene una novedad, pero no voy a ser yo el que lo va a contar. Lo va a contar él cuando esté aquí con nosotros, excelente profesional, médico, que atiende en los consultorios de Siami, en el segundo grupo de consultorios que está ahí en frente al Díaz. ¿Es Díaz o es Día? Nomás sin... Día. Sin la S. Bueno, ahí, en frente, ahí está, ahí apareció, ahí apareció el elemento que va a hacer que con el trabajo de toda la gente que está allí día a día se concreta el sueño de todos los vecinos y lleve la mejoría del barrio, el pavimento siempre hace eso, lleve mejora, mejora el tránsito, ahí está. ¿Cuántas cuadras estarán esperando que suceda eso, no? ¿Cuánto tiempo espera la gente también? Veía la cara de los vecinos sentados en la vereda emocionados porque realmente esto es un logro. Mirá, y cuando cuando el 508 entregaban las viviendas, ahí se terminaba la ciudad, prácticamente ahí donde hoy se está pavimentando, se terminaba la ciudad, pero ¿cuánto ha pasado? Creo que bastante más de 30 años, algún vecino memorioso, ¿qué pasó ahí? Porque ya, a ver, ah, 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 bueno, algún vecino memorioso nos podrá decir la cantidad de años del 508 cuando se entrega y cuando la ciudad, a ver, la ciudad terminaba ahí, donde hoy se está pavimentando, la ciudad terminaba ahí, porque después, tiempo después iba a venir el 255, ¿eh? Tiempo después, sí, sí, bueno, me parece que ahí está, la despedida con dos vecinos que estaban, ahí está uno de los vecinos, o ambos, que nos mandaban muchas imágenes o también fotos, ahí está, el vecino del 255 que nos reclamaba mucho, así que merecía que le saquemos la fotito, la imagen ahí, ¿no es cierto, Sebastián? al fin lo conocimos, ahí lo conocimos, ahora esto es ya, a ver, Edith Tomaso, el otro segmento, el que va a conectar a la ciudad con la terminal, es otra gran posibilidad de mejora, de comunicación, de lado a lado, prácticamente, el sector de barrios que estamos viendo, el hospital, el hospital en el centro, va a quedar casi en el centro, Mitre, Avenida Valle y la terminal, es decir, enorme el circuito que se va a mejorar, es decir, la vuelta al perro, ¿cómo va a quedar? ¿Viste que decimos siempre, damos la vuelta al perro cuando antes era solo Colón, Badariega y Coronel López? Hoy la vuelta al perro se agrandó en nuestra ciudad, la vuelta al perro ya es costanera, extrañamos cuando la costanera está inundada o no se puede utilizar, la vuelta al perro que se ha agrandado por costanera, dar toda esa vuelta, ¿eh? Después, aquellos que dan la vuelta al perro por Coronel López, Pago Largo, da la vuelta allá por Maestro Meloño, sube por Bonplan y por cualquiera de esas calles va a la costanera también, es otra vuelta al perro más grande, ¿no? La ciudad, ahí se nota mucho algún memorioso me hacía notar que en la vuelta al perro se nota cuando la ciudad crece, como la ciudad crece. Esa denominación. Sí, la vuelta al perro es cuando vos, ¿viste? Cuando vos vas dando vueltas, pero nosotros íbamos ahí Coronel López, Colón, Coronel López, Colón, Madariaga y por ahí ya le entras, ¿viste? Cuando ya te quedabas ahí entrabas o por montaña o dabas la vuelta por Brasil, dabas la vuelta por Uruguay y te entraba, bueno, los que generalmente tienen más edad y utilizaban la vuelta al perro en esas calles, Madariaga, Colón y Coronel López, bueno, hoy se agrandó y ¿sabés que cuando esto se una a todo? Mirá la vuelta al perro que va a ser los que vengan por Belgrano, tomen y Tomaso y puedan ir hasta la terminal por el pavimento o den vuelta por el hospital para ir a pegar una vuelta por la restituto Ortiz, salir la ruta al aeropuerto, es decir, el paseo, el paseo que uno sale a tomar mate o comer unos bizcochitos, una torta frita o un pastelito, ya lo hace con una ciudad más extendida. Qué bueno, qué bueno. Ahí se nota, la vuelta al perro, ahí el que me dijo, por supuesto, y tenía razón, la ciudad se agranda cuando la vuelta al perro se agranda. a la vuelta al perro, la vuelta al perro.